El Bues Arena se va transformando con el paso del tiempo. Las obras van por buen camino y sobre los plazos previstos y 120 personas se coordinan diariamente en estas obras del pabellón de Betoño. Desde que a inicios del mes de junio el caja laboral quedara apeado de los play-offs de la Liga CB, la UTE encargada de la remodelación del Bues Arena comenzó a trabajar en el interior del pabellón con diferentes objetivos. La eliminación del graderío situado en el primer nivel y lo más llamativo, retirar las placas que recubren la cúpula para eliminar peso y poder retirarla dentro de unos días. Ahora mismo aquí se está procediendo al desmontaje de la cubierta con el fin de que el traslado de la cúpula sea solamente de su estructura, es decir, que no haya ningún elemento suspendido que pueda cambiar el centro de gravedad al hacer el traslado, para que el traslado sea con la estructura perfectamente horizontal. La retirada de la cúpula tendrá lugar el 18 de julio siempre que las condiciones climatológicas lo permitan y será instalada a la misma altura que estuvo la Plaza del Ganado en sus inicios, en una parcela anexa al pabellón. Será uno de los momentos más impactantes y delicados de la obra y marcará el ecuador de la misma. La grúa va a trabajar con un brazo que va a medir 144 metros de largo y va a colgar el gancho de cuelgue, estará a 70 metros de altura. Lo vamos a levantar con 24 eslingas de acero de 70 metros de largo. Van a ser 24 porque efectivamente cuando hicimos la izada anterior con gatos hidráulicos se colgó de 24 orejetas, dos por cada torre. Entonces de los mismos puntos de donde la izamos hace 10 años pues entendemos que lo mejor es utilizar los mismos puntos puesto que nos dieron en su momento suficiente estabilidad. A los 15 días de la retirada de la cúpula, el nuevo Buesa Arena tendrá la cubierta definitiva que será instalada a comienzos del mes de agosto, entre los días 2 y 3.